Los vecinos de Chamberí están en pie de guerra contra las terrazas en el barrio. Han pedido al alcalde Almeida que se termine ya con las que se han añadido debido al COVID porque el ruido, según dicen ellos por las noches, se les hace insoportable. Llegan las 12 de la noche y la calle Ponzano continúa de fiesta. Mira, nosotros es que acabamos de empezar el máster y estamos... Bueno, a vivir la vida loca. En septiembre se ha petado un poco más. Ahora que han quitado todos los aparcamientos, al final son más gente en la calle siendo bullisio. Pues el sonido tiene que ser muchísimo más mayor. Los vecinos de Chamberí dicen que están hartos, que ahora es un absoluto desmadre. Reclamamos el derecho a vivir, el derecho a descansar, el derecho a poder ir a trabajar relajados y descansados, que nuestros hijos puedan estudiar, que podamos utilizar el espacio público, que las calles y las aceras y las calzadas no se privaticen. Esto ya pasaba antes del COVID, dicen los jóvenes. No es algo de momentáneo de ahora. La realidad es que esta zona siempre fue así. Tiene que venir la vida real y la normalidad. Es algo que ya ellos estaban acostumbrados. Y al final un poco interactuar entre nosotros, que es algo que se había un poco cerrado y olvidado. Otros lo entienden. Entiendo esas quejas, porque sobre todo es esta calle que pasa por aquí. No queremos hacer daño a nadie, si mañana tienen que trabajar, pues oye, bienvenido sea, porque todo el mundo tenemos que trabajar el día de mañana. Con razón, pobres vecinos. No, pero ahora yo creo que ya vamos a recoger el chiringuito, totalmente. Por ahora el Ayuntamiento estudia la prórroga de las terrazas COVID en bandas de aparcamiento dos años más.